Hola Juego Amigos, yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables y estamos en Mangas y Más. Este es Nodame Cantabile, el tomo número uno y es un manga increíble. Yo ya vi el anime, me encantó, la música es excelente. Le di la oportunidad al manga y la verdad es que no me arrepiento chicos, está increíble. Quiero leer los 23 volúmenes que existen. Me encantó, me encantó, wow. Y vamos a pasar a la reseña. Pues este, este, esta historia es de dos chicos, pero no sé si les ha pasado que saben que su alma gemela existe, pero es completamente distinto a ustedes. Es la historia de este manga, o sea, la historia de Nodame Cantabile es que esta chica es pianista y es un desastre, un desastre total. Tiene desordenado su cuarto, no lee bien las partituras y ya saben que los músicos, los japoneses en general, pero los músicos en especial son muy cerrados en cuestión del estilo, la forma, vamos a leer la partitura perfectamente bien. Los músicos clásicos generalmente son muy estrictos consigo mismos y con su forma de ejecución. Y es ahí donde conoce, Ichiaki se llama, es el típico músico estricto que es como la perfección misma, es increíble en sus ejecuciones y ella no, pero a él le falta algo que ella tiene, que es la pasión por la música, ese gusto, esa forma de hacer las cosas que no son planeadas y le salen bien y a él no, él tiene que estar siempre, siempre planeando, planeando, planeando. Entonces se encuentran y empiezan a generar como un vínculo, como una amistad primero y después empiezan a enamorarse un poquito. Y pasan cosas muy chistosas estos dos, la verdad tienen que leerlo, está muy bonito, tiene mucha información sobre la música. Si ya le dieron la oportunidad al anime, de verdad tienen que leer el manga si les gustó, está muy bueno, son 23 tomos. Y aquí está. Muy bien chicos, si les gustan las historias de amor, de superación y además les gusta la música, les recomiendo este tomo de Nodame Cantabile. Yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables y estamos en Mangas y Más. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!